Ya. Bueno, estamos con... Brian Mijayes Romero Vaca, de la Universidad San Antonio de Bucuzco. En esta oportunidad, yo y mi carrera de ciencias administrativas, hemos buscado abrir más la conciencia del público acerca de los temas respecto a comida chatarra, TV basura, bullying, que es lo más reciente que hay, la violencia contra la mujer. Estos temas son muy mediáticos en nuestro medio, por lo cual nosotros hemos decidido querer poder profundizar el tema y mostrando todo ello a las personas, público abierto, para que puedan entender mejor el tema y captar que la problemática de estos temas es muy grande y que si podemos nosotros encargarnos de entender mejor estos temas, podemos lograr cambiar nuestra óptica, nuestro pensamiento. Bueno, Brian, me decías que el curso se llama recreación. Sí, actividades de recreación. Dentro del grupo de estudiantes, ¿qué tanta acogida tiene este tipo de curso? ¿Les parece aburrido? ¿Realmente le ven como la importancia de trabajar este tipo de temas? Bueno, este curso viene a ser más que todo, no tanto de conocimiento, sino de interacción entre nosotros para poder organizarnos, planear distintos tipos de actividades, todo ello. ¿Cuántos estudiantes hay hoy en esta muestra? ¿Cuántos son ustedes hoy? Bueno, el curso es aproximadamente unos 60 alumnos, más o menos. Vale. Brian, muchas gracias. ¿Puedes regalarnos tu correo para compartirte el video después? Sí. El correo es mijaílrb.com. Mijaíl con J y con I de iglesia. Gracias, Brian. Muy amable. De nada. Muchas gracias.